Mía Califa fue una de las actrices eróticas más polémicas de los últimos tiempos, pues ingresó al mundo XXX cuando tenía tan solo 21 años de edad y rápidamente alcanzó el éxito gracias a su talento y picardía al realizar sus escenas eróticas. En esta ocasión, Mía Califa les dejó un regalito de Navidad a sus seguidores y compartió a través de su cuenta de Instagram 12 imágenes en las que se le observa posando muy candentemente con diminutos atuendos de lencería. La fotografía son parte de una sesión para el calendario 2019 que sacó Mía Califa, en el que recuerda gran parte de su pasado. Aquí te dejamos solo algunas de las fotografías que publicó Mía Califa en las redes para que lo compres y puedas disfrutarlas a gusto en la comodidad de tu hogar. La ex actriz del cine para adultos también compartió un video en el que se muestra una pequeña parte de la sesión fotográfica. ¿Qué opinas de Mía Califa? Hermosa mujer, con información del Instagram de Mía Califa y Wikipedia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.